Estudiantes de formación docente, nivel inicial y en servicio del Centro Regional de Educación de Encarnación, dentro del curso de profesorado de Educación Escolar Básica, llevan adelante jornadas de concienciación, recolectando residuos en lugares estratégicos de la ciudad. Nuestro proyecto es más bien como futuros agentes educativos, y uno de los principales objetivos de la educación paraguaya es estar bien con Dios y la naturaleza. Y como nosotros hemos observado en nuestras observaciones y en nuestro periodo de aprendizaje, hemos observado que los niños, no importa si viene un doctor en ambiente, ellos no aprenden así, igual siguen tirando la basura. Entonces hemos decidido salir a las calles y mostrar cómo es que se hacen las cosas. No importa si vos nos tiraste, no importa si es la basura de otro, igual hay que tirar la basura, porque la tierra es de todos, no solamente de algunos. Este proyecto principalmente estamos desarrollando en las principales cuadras de nuestro ente educativo para empezar a ver cómo reacciona la gente a este proyecto que estamos realizando. ¿Y cuál es la reacción que tienen? ¿Cuál es la reacción que ven? Porque hablamos de un proyecto que no solamente va para los niños, de la gente mayor también. ¿Cuál es la reacción que ven? La reacción que vemos realmente fue, en principio pensaron que éramos de la municipalidad, que estábamos trabajando en la municipalidad, pero no. Le dijimos, no, esto es un proyecto que estamos realizando. Mayoritariamente nos felicitaron, nos aplaudieron, nos dijeron, esa es la actitud. Porque realmente siempre se hizo charla, pero nunca se vieron los objetivos. Y ahora queremos hacer algo diferente para ver si posiblemente podríamos concientizar a la gente. ¿Esto lo van a extender durante cuánto tiempo y en qué otro lugar? Durante todo el año y, si es posible, en el próximo año vamos a extender más cuadras hasta conseguir toda la ciudad de Encarnación. ¿Cómo se dio el nombre de esto? Porque nos gusta que le den el nombre en Guaraní. ¿Cómo surgió el darle ese nombre y ese mensaje? Y justamente porque es llamativo, ¿verdad? Entonces dijimos que mejor, en vez de poner algo en castellano o en inglés, poner algo en Guaraní, que sería lo nuestro. ¿Cuántos alumnos son los que están participando de este trabajo? 19 alumnos y 20 con la docente. El grupo cuenta con varios proyectos en la formación integral de profesionales para el área educativa. Dentro de estos trabajos, llevan adelante la iniciativa comunitaria denominada UTIRGN, que consiste en el desarrollo de una campaña de concienciación del cuidado del medio ambiente.